Lejos del sol boliviano, la gente aprende a amar a su patria, chicha, su pichi, su chola, orgullosamente boliviano, meni 912, presenta, corazón urbano, de la mano de Iskai Records, de la mano de Iskai Records, es producto boliviano señores, es producto boliviano señores. Con ustedes, su conductor, MENI 912, MENI 912. Desde las alturas vengo bajando, representando de los Andes Unidos, gritando, el pueblo unido jamás será vencido, siempre pa' adelante en ocasiones de conflicto, soy el presidente para toda mi gente, y no es que sea, solo un dirigente que fue escogido, democrática, democrática, y ahora en el poder, me dicen delincuente, desde Bolivia, para mi gente, quechos, aymaras, mineros, campesinos, fresas, narcos, también citadinos, profeso ideas, como el comandante de estrella roja, revolucionario, la voz del pueblo que se quiere expresar, a punta de bala, bolírica explosiva, de alguna manera, nos van a escuchar, nos van a escuchar, mi acuerdo de niño, soñaba con el cambio, el de hacer de Bolivia un país legendario, que viva y que muera, al son del charango, una pacha sincera, un gobierno sin pena, ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Viva Bolivia, carajo! ¡Viva, carajo! ¡Viva, carajo! ¡Viva, carajo! ¡Viva! ¡Viva, carajo! ¡Viva, carajo! ¡Viva, carajo! ¡Viva, carajo! ¡Viva! ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué tal, Chulwan, hermano? Te está hablando MENI912, desde Washington DC, del programa Corazón Urbano, loco, Esencia Urbana en la Casa. ¿Cómo es, papá? ¡Uh! ¿Qué tal, hermano? Aquí nomás, loco, aquí nomás Aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo está por allá, Bolivia, hermano? ¿Cómo está el nuevo presidente y toda la onda? Todo bien, perfecto Aquí todos están en acomodanza todavía a la nueva idea del nuevo presidente Bueno, no nuevo, ¿no? Sino repitiendo presidente y veamos cómo le va, ¿no? Cómo le sigue yendo todavía. Ya, qué bien hermano, la gente que nos está escuchando Esencia Urbana, brother, uno de los veteranos del hip hop boliviano El día de hoy tenemos a Chulwan de Esencia Urbana. Nos va a estar hablando de lo que es Esencia Urbana. Hermano, primeramente, a ver, Esencia Urbana ¿Dónde sale el nombre? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo empieza todo este movimiento de Esencia Urbana? Bien, hermano, gracias por la entrevista y un saludo ahí a todos los hermanos. Bueno, Esencia Urbana comienza pues como diez años ya va a ser, pues con el dos mil diez Así que empezamos con Dice y Bliso Yo era un MC rapeado por toda la ciudad como cualquiera En mi época pocos lo hacían Yo iba cantando de grupo en grupo o iba interpretando mis rimas por toda la calle Entonces le veo DJ Bliso que es un amigo que ahora está residiendo allá en Washington y viene a Bolivia y viene a ver prospectos para armar un grupo y poder sacar un disco Entonces entre ellos me vio a mí, yo a MC Tattoo y también a MC Cano La diferencia de Esencia Urbana con las demás bandas es que no somos una banda de una zona o de un barrio y nos hemos sido totalmente desconocidos y nos hemos tenido porque son barrios Por ejemplo, Tattoo es de la zona de La Vita Yo soy de la zona central Amazonas de San Pedro Cano es de la zona sur y Luis es de Amazonas de la zona norte Entonces unió toda esa mezcla fue el resultado de Esencia Urbana y a partir de eso sacamos un demo con los instrumentos que teníamos con los programas que teníamos A partir de eso sonó también el demo que alguien nos llamó era de una empresa que era una productora la cual nos propuso grabar un álbum que le gustó lo que habíamos hecho en el demo El demo, quiero recalcar que salió como Soundtrack y algunas canciones salieron en un programa que antes había que era en el único público salió por acá por una televisora local Entonces a partir de eso también vieron el material que teníamos nos propusieron grabar un disco lo grabamos casi en dos semanas pero las canciones tenían que salir en la noche porque era el único tiempo que tenía el ingeniero de ese momento que era Luis Sandoval grabamos en el estudio sacamos todos los temas que podíamos sacar salían en ese momento y Dimani se grabó por decirte en media hora se la grabó y así fuimos progresando fuimos avanzando con la ciencia urbana ese es el comienzo más o menos de la ciencia urbana a partir de ahí ya fuimos evolucionando cada quien por su camino después Luis Sandoval se tuvo que volver a Estados Unidos esperamos yo Tatu y Cano de todas maneras sigue siendo todos somos ciencia urbana pero nunca hemos llegado después nuevamente juntos hemos estado haciendo proyectos yo con Tatu nos fuimos a Cochabamba conocemos a Rasco y le propusimos hacer un proyecto juntos que iba a ser Janiwa ciencia urbana y la granja le propusimos y lo hicimos ya hermano que bien si toda la gente sabe ha estado escuchando unos temillas ahí de ciencia urbana y Janiwa y toda la onda quiero que me digas ahorita en 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 que se encuentra ciencia urbana hermano sabemos que el Tatu también está haciendo música por su cuenta en que en que fase en que etapa se encuentra ciencia urbana si van a volver a sacar un disco que onda que están haciendo en este momento bien ahora estamos en la etapa de una pequeña producción en la cual vamos a participar todos los ciencias urbanas todos los ciencias los cuatro ya va a salir al año estamos en plena etapa de producción estamos sacando nuevas canciones nuevos temas nuevas propuestas para la gente para lo que vean también la evolución que ha habido también como estamos viendo el panorama mundial y nacional pues de la época que hemos grabado aquellas canciones y en el proceso hemos tenido varias varias varios procesos varias evoluciones entonces estamos eh proponiendo el nuevo el nuevo disco para el año debería haber salido este año pero tú sabes que es un poco complicado sacar para un grupo nacional boliviano un tema así o un disco pronto hemos estado grabando algunos mixtapes el último que se llama Picana Mixtape que es una mezcla de todas las cosas que hemos hecho alrededor de este tiempo y anteriormente hemos sacado temas sueltos también con Tatu a veces yo con Cano y Cano con con Tatu Tatu igual ahí está moviéndose en los eventos y yo también estamos haciendo algunos eventos yo por mi cuenta aquí en Santa Cruz y Tatu ahí en La Paz y aquí estamos bueno por mi cuenta yo estoy produciendo aquí estoy produciendo a MCs cruceños la mano de manera gratuita estoy grabando en el estudio y están produciendo nuevas producciones lo último que hicimos fue crucos mixtape no sé si lo escuchaste claro papá hemos estado pasando aquí crucos mixtape claro que sí bien esa es la trayectoria y eso es lo que estamos haciendo ahora ¿no? es decir Guaya tiene más poder todavía estamos planificando que la gente no se abusa de ese negocio que vamos a sacar que vamos a lanzar estamos poniéndonos poniéndonos en la cabeza fría hay muchas cosas que están cambiando últimamente en el mundo y aquí en Bolivia entonces queremos reflejar todo eso nuestra vivencia de nuestro pueblo de nuestra gente también mostrar a todo el mundo que Bolivia tiene otra cara que también la cara que muestran o que todos ven de Bolivia no es tan así ¿no? que a veces piensan que Bolivia es un país tercer mundista y a pesar de que lo ven así Bolivia tiene muchas maravillas queremos reflejar eso ¿no? tiene muchas maravillas en nuestra tierra exactamente papá quiero que me cuentes del tema este vamos a tomar un trago ese tema es alucinante loco a la gente le gusta a ver contarnos de donde ha salido el tema y a continuación presentándolos hermano ya mi hermano este bien la canción es un sample de Gladys Moreno que se llamaba el trago patrón es una canción hermosísima de Gladys Moreno en la región de su época de su época entonces la grabamos no había taquidari boliviano entonces agarramos un trago de taquidari le hicimos unos cuantos beats y salió la canción el beat está hecho por DJ Jesús que también nos ayuda es una parte de ciencia urbana DJ Jesús entonces él produjo el beat junto conmigo yo puse los versos uno puso aquí los versos y es dedicado a tomar un poco de en doble sentido salud que es salud de salud de la medicina pero también es un traguito entonces tiene un doble sentido el coro claro que sí hermano y ahorita está sonando aquí mundialmente por soy bolivia.net por mi parte hermano como colega tuyo desearte la mejor de las suertes felicitarte así públicamente también como le dice le dije a rasgo en su oportunidad hermano ustedes son un orgullo para Bolivia dentro de lo que es el hip hop han estado sacando el pecho y representando como debe ser así a la más grande altura de rap boliviano que en este momento está en unos niveles impresionantes bien muchas gracias hermano lo mejor muchas gracias tus palabras igualmente